¡Muchas gracias! A quien el machete asegura que tiene ligas con el crimen organizado y quien tendría que tomar protesta este 1 de octubre. Personas porque forman parte del crimen organizado. ¿Qué acciones han tomado ustedes? ¿Han dialogado con el machete? ¿Se han acercado con alguna autoridad del municipio? No, pero lo que queremos es que nos dejen, pues. No, que nos entreguen. ¿Qué es lo que van a pedirle ahorita, en estos momentos, en esta reunión? No, que nos dejen, pues. No, que nos liberen. ¿Vale? ¿Listo? se levantara en armas, pues aseguran que hay complicidad de las autoridades municipales con el crimen organizado. No obstante, no se atribuye en que tengan retenido a nadie, así lo manifestaron en una protesta este 28 de septiembre frente a Palacio de Gobierno. No hay ninguna persona retenida, no hay ninguna persona retenida. ¿Y del video que circula en redes sociales? Todas las personas fueron despedados de libertad. Se fueron. ¿Desde cuándo? Porque son narcos. Samuel Revueltas. Alerta Chiapas.